Amigas, amigos, un saludo cordial para todas, para todos, si tengo la información, por supuesto, oiga, un evento en Veracruz, allá cerró su gira de trabajo por este fin de semana en Veracruz, el presidente de México, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios empezaron a festinar, fue un acto público a pesar de la veda electoral, lo que impone el INE, que el presidente AMLO le dijo, le dice al INE, ojalá y comprenda pero no fue un acto público, que se reunió la gente, bueno, pues ese ya es otro cantar, fue un evento de obras de mejoramiento urbano, allá en Veracruz, si fueron convocados, yo lo dudo, el presidente no necesita convocatoria, con que la gente sepa que anda en ese lugar, se deja ir. A ver, ¿qué pasó?, ¿por qué están señalando los medios convencionales?, ya se le fueron la yugular, pero tengo un video donde queda claro que no hubo público ahí cercano, que una aglomeración de personas es imposible detener a las personas, se puede entender con facilidad, a eso se refiere el presidente cuando dice, ojalá que el INE lo tiene, porque no fue un evento público, a lo lejos había personas observando, eso sí pasó, pero el INE le trae ganas al presidente. ¿Y por qué le trae ganas al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, porque saben que corre tiempo para que termine el mandato, bueno, la oligarquía llamada INE, y esto lo dijo el presidente en una mañanera. Vamos a la información, la tengo aquí a la mano, recordar aquel momento que, pues, seguramente hizo rabiar a Ciro Murayama, el Nipón, y a Lorenzo Córdoba Vianelo, los dueños del INE, porque, digo, pues es que hay que cambiar, no solo el INE, también el Tribunal Electoral tiene su parte, y como hay una veda electoral por la consulta popular, la consulta ciudadana del 1 de agosto, pues no van a hallar de dónde agarrarse, y mire, parece que los medios tienen la encomienda, necesitan darnos herramientas para pedir que bajen esa mañanera, que bajen ese evento, es que los eventos no han sido públicos y tampoco han sido transmitidos por los, sus redes sociales que tiene el propio presidente de México. Esto, incluso hay un evento grabado por Alternativa Media, creo que se llama, son medios de ahí mismo, de Veracruz, que hicieron transmisiones en vivo. No hay una prohibición, y si la hay, pues tendrán que acatar, pero los medios de comunicación, no el presidente de México. Desde este momento, el presidente ya, bueno, no es nuevo que sean contrarios a la cuarta transformación en el INE y en el Tribunal Electoral. Cuando le preguntó un reportero, una de sus mañaneras el presidente dijo esto al respecto, y seguramente causó el furor. Vamos a ver, presidente, ahí está. ¿Qué dijo el presidente? Esto. No puedo opinar de esto. Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el Tribunal, desde que cancelaron las candidaturas. No por ser candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas, auténticos. En el caso de estos asuntos, el INE manda el expediente al tribunal, el tribunal responde diciendo sí debe sancionarse por un supuesto gasto no comprobado de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Bueno, no es la cantidad. Vamos a pensar de que no comprobaron, como dirían los abogados, aceptando sin conceder, porque hasta aprobaron de que no hicieron campaña, como no había campaña. Pero bueno, aceptando sin conceder. Dice el tribunal, es histórico. Se responde al INE, sí hay que sancionar, pero no con exceso. Es decir, no les quiten la candidatura. Responde el INE al tribunal con más agravantes. No sólo no comprobaron, sino lo hicieron con dolo. Resuelve el tribunal, quítenle las candidaturas. O sea, una contradicción completa. El mismo tribunal que está planteando es un exceso, luego cambia de parecer de manera muy rara y resuelve o termina resolviendo, quítenles las candidaturas. Entonces, es algo parecido ahora. No me da confianza. Estas decisiones, la verdad. Pero pues, hay que respetarlos. Y a grandes rasgos... Bueno, desde entonces, bueno, salieron a responder en su momento, tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba. Empezaron, pues, su peregrinar por los medios de comunicación, en sus propias redes sociales. Nosotros aplicamos la ley, solamente decimos lo que es y aparte somos, tenemos un alto grado de confiabilidad. Pues ayer, allá en Veracruz anoche, tuvo un evento, ayer ya tarde, el presidente, encabeza otro acto en veda y pide al INE que comprenda esta situación. No, pues, es otro malentendido, pero, pues, si lo quieren tomar así también es a ver si el INE se atreve a interpretar a su manera lo que él considera una veda electoral. Lo que dijo el presidente, su evento, aquí está, esto es de sus redes sociales del presidente, Andrés Manuel López Obrador, terminé la jornada de hoy, el retrato tiene como fondo el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, que condensa cinco siglos de historia. Es símbolo, a la vez de colonización, sometimiento y patriotismo. ¿Qué fue lo, qué es lo que le están criticando al presidente? No, se lanzaron con todo, ¿eh? Pese a veda por consulta y pandemia, AMLO congrega a Jarruchos. Ya, ya juntaron las dos cosas, que la pandemia y la consulta. En su visita a Veracruz, López Obrador sintió el efecto de sus paisanos, el afecto de sus paisanos y su evento prácticamente se convirtió en un acto público. Vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, les habría dicho el presidente. Así se pone la gente cuando ve al presidente, de veras, y esto pasa en todos lados. Bueno, usted lo debe saber si lo ha visto en cualquier evento al presidente de la república. Así, se mueve la gente así, acuden, nadie los convoca, con que sepan dónde va a estar, hasta preguntan dónde estará y acuden. Estos dicen que pese a la pandemia y a la veda electoral, por la consulta popular del próximo 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo un acto cerrado, entre comillas, que en realidad fue público para informar sobre acciones de mejoramiento urbano en esta ciudad. Desde que descendió de su camioneta, el mandatario sintió el afecto de sus paisanos carochos y su evento prácticamente se convirtió en un acto como aquellos de sus días de campaña como candidato a presidente. Bien, pero a ver, las redes sociales del presidente dicen esto, este es el evento, AMLO hace acto público, pese a veda y pide al INE que comprenda la situación. No fue un evento público. Aquí está el video, mire, este video es del evento que se realizó allá en Veracruz, lo subió Gaspar Vela. El presidente López Obrador encabeza un evento privado en un camellón de Veracruz. Hay vallas, pero alrededor hay decenas de personas. Estamos haciendo reuniones cerradas, pero nos estamos viendo y escuchando. Ojalá la autoridad electoral comprenda esta situación. Aquí tiene al presidente, este es el evento, aquí en este sector que le estoy señalando, y la gente estaba alejada. Vamos a ver, es muy corto la reproducción, pero véalo, ¿cuál evento público? Ahí ve usted aglomerada la gente, ¿no? Incluso se guarda la sana distancia, pero escuche. Estoy muy identificado con Veracruz, que es también como Tabasco, tierra y agua. Vengo a participar en este acto de evaluación de las obras que se están llevando a cabo para mejorar los espacios urbanos, porque es importante. Estoy muy identificado con Veracruz, que es también como Tabasco, tierra y agua. Vengo a participar en este acto de evaluación de las obras que se están llevando a cabo para mejorar los espacios urbanos, porque es importante. Bueno, ese es el evento, aquí tiene usted el lugar, no hay una aglomeración de personas en el entorno del presidente, están detrás de las vallas. Lo que ve después, que se ve acá, en esta área, a ver, déjenme lo pongo, son los que acompañan al presidente. Esta parte es del personal que acude a los eventos de la presidencia de la república. Aquí están los camarógrafos, en este otro espacio es el área de prensa, que está lejos del mismo presidente, y allá al fondo se ven las vallas. Entonces, un evento público, público no fue. Y como es muy cortito, chequelo, no hay tal evento público. Soy muy identificado con Veracruz, que es también como Tabasco, tierra y agua. Vengo a participar en este acto de evaluación de las obras que se están llevando a cabo para mejorar los espacios urbanos, porque es importante. Queda claro, pues, que no fue un evento público, pero se va a armar, se va a armar el borlote. De eso piden sus dimosnas, tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba. ¿Qué piden? Pues que haga eventos de esos para poder empezar a pedir que se respete la veda electoral. No hay elecciones, es una consulta popular. Pero, pues, un descuido de los diputados, tiene que mantenerse sin transmitir a través de sus canales oficiales de presidencia. No hay nada. Esto es de un medio de comunicación. Es la única grabación que encontré. Estuve buscando por todos lados. Es la única. Pues, digo, bueno, aquí se ve que no hay tal evento público. La gente está retirada, bastante retirada, pero se va a poner sabroso. Digo que lo trae el presidente desde que habló y dijo, pues, lo que siente. No le da confianza ni el INE ni el Tribunal Electoral. Ambos organismos considerados autónomos. Bueno, el INE, Organismo Público Autónomo. Ellos son, nadie los manda. No más don Claudio Gicotenca González Guajardo. Al Tribunal Electoral, pues, sabemos, es parte del Poder Judicial. Ya ve cómo son de gastalones. Igual y les gusta el billete, pero aquí no hay chayote. Entonces nos vamos por la vía legal. Se va a poner sabroso. Y también es un hecho. No tiene el presidente nada que ocultar, ni por qué pedir disculpas al INE. No hizo ningún evento público. Se congregó la gente. Ese es asunto de la gente. ¿Cómo la detienen? ¿Hay manera? O sea, ¿tendría que llevar guardias para detener a la gente? No sería el colmo. Va a estar sabroso. Se va a poner suave. Y más porque a ver si se atreven a cantar el tiro al presidente. Ya se lo han cantado otras veces. Y el presidente les ha dado respuesta puntual. Ya viene la consulta. El próximo domingo. No se le olvide. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo regreso más tarde. Sí, con más información. ¿Sale? Órale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.